Este, parece como de como de las madres que hacían ahí en la ciudad de Hervé para rodear a la gente Lo voy a hacer en este momento ya va, déjame, ay Dios Ahí se está descargando aquí con mi super velocidad A ver, mientras denme un resumen de lo que... Ahí estoy, mira Hola Amigos, soy Carlos Trejo Soy Carlos Trejo Ay marico, soy Carlos Trejo con gases de pulmón Estoy muy cruciado Estoy muy cruciado Ay, qué marido Lo mejor es que salta así que si me río es un... La voz de Chao con Carlos Trejo, por favor Hola, soy Chao Hola, Tommy, qué es lo que me matas, Mita Yo soy Carlos Trejo Hola, mi querido Fantasmita, ya nos vine a matar Soy Carlos Trejo Ay no marico, qué es esto ¿Te imaginas que Kalin haya dejado el stream y regresa? Y ahí en puro carajo Ya me imagino A ver, deja de ver el chat Creo que lo tengo hecho de en vivo Quiero ver Pónganse los dos A ver, a ver, sí, qué estás diciendo Qué estás diciendo Hola, amigos Soy Carlos Trejo Les quiero decir que Alfredo Adame es un puñetas Dice que invitemos a Mario ¡Yahú! ¡It's me! ¡Carlos Trejo! Espera, espera, espera Déjame apagar la cámara para que no estén los tres Carlos Trejo A ver, aguanta Ya, pinche hermano Yo lo hago todo No, 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 no No sea una voz Carlos Trejo ¿Cuál es tu película favorita de Batman Boy? Es la de Metal Cooler Porque es de metal ¡Genial! Brincan como los canadienses de South Park Pasó de ser al derecho al de la cerveza en South Park No salió canadienses de South Park Imaginen, miren allá va a ser la imagen Imaginen que están escrolleando YouTube y les sale escrolleando ¿Qué puto es? ¿Quién estás imitando, cabrón? A ver, está bien. Pendejo. El chico. Ay, la puta madre. La puta madre. Recién expliqué que no recorté una imagen. Por eso, brinca. Mejor así, muy raro. Mejor así. Ese workplace que dice que Adam is God. ¿Qué? A ver, ¿qué es eso de God? A ver, pichos. Estamos en México. Aquí decimos, no decimos God, decimos Trejo. Marico, esto es demasiado maldito. O sea, mierda. Que le puso raro. Le puso dos cejitas de sonrisa. Otro cejitas de sonrisa. La cara de Drickbox. Ahí va, le puso la cara de Drickbox. Es más, esperes, esperes, esperes. ¿Renombrar? Carlos. ¿Cargot? ¿A ver que soy doctor? A ver, uno de ustedes, señores Carlos Trejo ¿Quién gana en una pelada cuerpo a cuerpo? ¿Carlos Trejo o el DUN? A juego que yo, ese pendejo ¿Quién es? ¿Cuántos fantasmas ha capturado ese güey? A ver, a ver Si me hace que jamás he metido Un pinche ahí Cementerio en la noche con Facundo ¿Verdad? A ver, cuéntame Ninguna Está chiquito el güey Está chiquito porque no sé quién es La chingonería se mide ¿Cuántos fantasmas has casado en tu vida, cabrón? No solo eso Yo voy a congelar un fantasma Criogénicamente y lo voy a meter en una botella Dice que pongamos Dice en el chat ¿Quién gana? Ponga la cara del DUN No, no, no La truca es a fantasma La truca Casa fantasma verse Cuando peleas contra el DUN ¿Cuántos animes te viste para pelear contra el DUN? Ninguno Yo no veo esas Mierdas de ñoños Imagínense la pelea así Se encuentran en la calle Se encuentran en la calle El DUN y el Carlos Trejo Y el Carlos Trejo Y tú qué pinche morro ¿Cuántos fantasmas has matado? Y el DUN ¿Y tú cuánto anime has visto? A ver, cabrón Yo no he visto dos mil He visto más de mil animes ¿Cómo es Serrano? ¿Qué cosa? ¿Qué me pasó antes de mucho? Que era un DUN trucho que decía He visto más de mil animes He visto más de mil animes En mi vida Y me han ayudado mucho A constituir la persona Que soy el día de hoy Gracias al anime Seré bioquímica De astrología Es genetista, güey Es genetista Sabe de los genes Ay, qué mierda De los genes, pero Pero no sabe de Mendel Ah, sí No sabe de las leyes de Mendel Ay, Dios A ver Yo soy Mendel Por eso soy de las leyes de Mendel A ver Por eso A mí me dicen El Mendel El Mendel El Crejo Saltarín El Crejo Saltarín A ver, miren Déjenme a algún ladito Para que vean mi casa Miren Miren qué bonito está ¿Qué? Esa mierda que tenés No, no, no Aquí pasaron Un montón de acontecimientos Paranormales Claro que no Son todo un invento De vos gordo Pelotudo A ver, cállate tú ¿Quién eres? Para decirme Aberrarme a mí A los cuadrazos Cargo de Crejo Me dejaste brotando A la vega Cargo de Crejo A ver A ver, espera Necesito Ahora sí Mira, Jaro Ahora te estoy mirando ¿Y tú qué? Tendejo No, tú ¿Qué, güey? Me ves Tú Tú tienes Cabo de baboso ¿A qué le llaman baboso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios Mira, tácalos Lejos Pasa que tienes algo Que decirnos ¿Verdad? No Dale, boludo Si volas la caliza Y te vas Si volas la caliza Los cazafantasmas Me necesitan No, también es como yo De caminos De regreso Planeta ¿Cómo se llamaría El planeta de Carlos Trejo, marico? Carlos Trejo Planetas cañitas Planetas cañitas No, no, marico Marico, marico Carlos Trejo Como el Como el planeta Bellita Que es el planeta Bellita Y el Y el príncipe Trejo Trejo Trejillo 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 Yo soy el Real príncipe De los Trejoyín Oh, soy súper Trejillo Mira, mira, mira Están pidiendo Que uno sea Yucateado Espera, espera, espera Espera, si Carlos Trejo Se supone que es Vegeta Entonces Hermano El El Manuel Me caga El Pendejo Dicen en el chat Pónganse el Dún A oveja Y esquizo Mil No, no ¿Tu curso está Certificado por la UNAM? Sí Igual que No, no, no No necesita estar Certificado por la Unión de Cazafantasmas Internacional Carlos Trejo S.A. D.C.B. No, no, no Sabes Yo Yo certifique A lo Unam O sea, lo Unam A mí Yo a lo De De A Kirchor Dice que uno Hable como Yucatejo Por favor Aquí está Llorando Está llorando Lo dice el Bosch Que no me hace Caso Ahí está Ya es Complacido Pongan Oye Don Gato Ponganse Tenga Escucha Pónganse A Kuki Dice Pónganse A Kuki Viendo Como Juan Como Juan Gabriel Ah, ok Que pongamos La foto De Kuki Juan Gabriel ¿Te acuerdas? Ah, sí La Sí Sí En la Playa Que A ver Como Ya Ya te Cumplió Ya te Cumplió En tu Fantasía Dar Kios No mames A ver Que otro Fondo Puedo A ver Que otro Fondo Puedo Oye Esta madre Ya se cursió A la chica Con el pincho Listo RJ 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 ¿Qué? La casa Poné la casa Ah, bueno Ya va, ya Marico, pásame en la casa Espera Déjame buscar la internet No, no, no No la casa de Carlos Trejo La casa De Alejo y Valentino Oye, mira Quieren que nos pongamos A cup Pero no No saben Que tenemos que abrir El pay Y hacer como Tres imágenes Dice Dark Que me siento Satisfecha Gracias Por el acento Por el acento Yucateco Pongan la Ario Cueva De fondo No Lo que puedo Buscar Lo que puedo Buscar Esta Pinche Este El pinche Lugar De la Ario Pose ¿O hubieses usado Tu fotito Esa de la Ario Pose Para hacer VTuber Ah, tengo Tengo mi dibujo Donde me dibujé Con la Ario Pose Ah, sí Ok Rano ¿Sigues aquí? Sí, bueno Aquí sigue A ver Ya voy a dejar De ser Carlos Tres Espera 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 Yo tengo que hacer Lo que me pidió Felo Pero es que No me permite Ahora sí Yo creo que ya me va a dejar Ah Primero tengo que Lleva Ok Primero Eh Primero tengo que salir De la órbita Ah Ahí está Listo Ok Ya volví Estaba haciendo algo Que ya les mandé Estaba haciendo algo Que ya les mandé Ok No Adiós No Eso no No, 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 no Eso no Aquí está Aquí está Ya voy Ya voy Eh Ok Aquí está A ver Envía el pinche archivo Ahí va Ahí va ¿Satisfecho? Sí Vas Vas ¿Vos sos Dios? ¿Vos sos Dios? ¡Valentina! Mira Está Carlos Trejo En la llamada Hola Vengo Bueno Qué divertido Che Uy Qué divertido Está Carlos Trejo En la llamada Che Pónganle onda Pónganle onda Pónganle onda Que está Carlos Trejo Mira boludo Mira boludo Me chupan la pija Y Carlos Trejo Pero Carlos Trejo Es un Un cazafantasma Oficial Viste O sea Puedes Pardear así A Carlos Trejo Viste Me chupan la pija Y los fantasmas Quieren Quieren que pongan A Jaime A usar un peliante Contra Carlos Y al Jack Balance Uno usa Jack Balance Otro Ahora sí Mira Ahora sí Es casa Déjame Mover al Al coño Este Ok Al coño Al coño Al coño Ahí está Al coño De su madre Hay maripos A coger cuenta De algo O sea Como el fondo Es morado Claro Lo borra Pero como Trunks Maripos Maripos Es tan Como el super Chamo Chamo Estas Maripos Las energías Que genera Este libro O sea Y son llamos Como que Diecisiete páginas Si no lees Maripos Maripos O sea Es peor Que el ¿Cómo se llama El libro Este de Evil De que Como ¿Cómo es que se llama? El Esa verga Esa verga El Degronómico Cuando lo lees Invoca monstruos Y la verga Este invoca A cargo Trejo Si lees cañitas De noche Te transformas En Carlos Trejo Dios santo No dejes Que te muerda Carlos Trejo No dejes Ya duérmanse Que esto ahora Solo es Carlos Trejo Después de las seis Ya tenemos que volver Tenemos que volver A la normalidad Ya va Ahora sí Ya vuelve a ser normal Dios bendito ¿Quién me hace el resumen? ¿Quién me hace el resumen? Por favor ¿Quién se le resume a Ranito? Chicos Que acaba de pasar A mí Apareció Tres Carlos Trejo Oh hay un espíritu Hay un espíritu Casi Se va el espíritu Después de volver Vuelta A